Paso número 1 Comprar un vehículo ¿Para qué, Dios? ¿Para qué? Pues se va a casar Franky Es la excusa perfecta Para comprar un nuevo auto Pero comprar traje Número 3, invitar a toda la gente a la fiesta Y número 4, ir al bodorrio A la fiesta, a la pachanga Hermanos Se va a poner épico la fiesta Oh, sí, mi lugar Favorito en GTA V Estacionamos, entramos Nada más y nada menos Por un vehículo que ya tenía anteriormente yo ¿No? Qué buena moto la verdad Así que, vamos Están listos para este momento Tan, tan, tan Está increíble Me encanta, vámonos Tenemos vehículo nuevo, comenten cuál es Este auto, como llevamos prisa Cruzamos por todos los vehículos Apagamos intermitentes Direccionales de todo tipo Y nos dirigimos rápidamente A comprar nuestro traje Voy a toda velocidad Voy a ir aquí a un lugar De trajes bastante elegante Porque pues es una boda No es una bodita Voy a invitar al buen Michael Al buen Trevor A su familia Voy a invitar a Chop Voy a invitar a más personas A más personas Estamos llegando donde voy a comprar el traje Oh, ahorita el trajecito elegante Bob, elegante ¿Qué opina, señor, de mi auto? ¿Le gusta? Sí, no, sí, no Bueno, está bien He llegado por un trajecito, señora Por favor, con permiso Ok, ok Me agrada lo que estoy viendo Me agrada, me agrada Señor Frankin, por favor Señor Frankin Like y enseño la nueva casa De Frankin y su esposa A ver Me voy a vestir algo exótico para la boda Oh, blanco no estaría nada mal Nos iremos por este gris Ahí está, señores Miren nada más Qué guapo, qué tocho Nos vemos Gracias, señorita Uf Vean nada más el porte del buen Frankin Es momento de hablarle a los amigos Vamos a invitar al buen Trevor Trevor, vamos a quedar, por favor Ya le hablé a Trevor Dijo que se iba a venir Ahora le voy a hablar a Michael Le voy a decir Hey, Michael Me voy a casar, hermano Vean la cara de Michael en el teléfono Es el día del pudor Es el día de la boda de Frankin Con su esposa Misteriosa Que pues casi nadie conoce, ¿verdad? Así que Vámonos Tenemos que retirarnos de aquí Está saliendo el solecito Bastante fresco Lo puedo sentir Uf El carrito El día Ha llegado Están emocionados Por este evento Por esta boda Porque yo la verdad Sí Fíjense que no lleguemos No, no, no No puede ser eso posible, ¿eh? No puede ser eso posible La boda se va a completar Porque los amigos Todos ya están esperando Y pues simplemente hay que llegar Estamos a una cuadra De donde va a ser la ceremonia Donde va a ser la boda Así es, señores Sáquen los pañuelos Estamos llegando Va a ser en esta mansión Aquí va a ser la boda Son todos invitados Vengan Perfecto Entramos Es momento Amigos, no hay vuelta atrás Es el momento Dejamos el Bugatti La boda ha llegado Solamente están los buenos amigos El buen Trevor Y el buen Michael ¿No? Michael Esto es buena idea, hermano Bueno, bueno Vamos a ver qué sucede, ¿no? Y con ustedes Es la novia De Frankie Bueno Bueno Su esposa El padre Ya, échale, brother Échale de una vez Estoy listo Para este momento ¿Ustedes dicen que no acepte Y salga corriendo? ¿O qué dicen ustedes? ¿Ya qué? Ok, Michael Ya, tranquilo, bro Ya lo vamos a hacer Bueno El día de hoy Estamos aquí reunidos Para celebrar el matrimonio De Frankie Y Jimena Martínez De la Rosa De la Cruz Si alguien Se impide esta boda Que hable hoy O calle para siempre ¡Nadie! Ok, ok, señores Procederemos Al voto final Jimena ¿Aceptas a Frankie Como tu esposo? Sí, acepto Señor Frankie ¿Acepta a Jimena Como su esposa? Sí No Padre Sí, acepto Bueno, hijos Los declaro Marido Y mujer Puede Besar a la novia Me retiro Gracias Un 5 mil dólares Adiós Hola Jimena La cara ¿What? Bueno, pues somos Marido y mujer El padre ya se va Casados por fin Esto se amerita Un buen like Todos suscritos Para conocer La casa de Frankie Y su esposa Jimena Miren que fuerte Miren esto Frankie Súper confiado ¿No? El momento De la fiesta Así que Vamos a ir por acá Les voy a enseñar Donde va a ser La pachanga ¿No? El evento Vean Solamente vinieron Dos personas Y en serio Si yo me encuentro A 300 en la fiesta Las corro Nada más Nada más viene Por la comida ¿Verdad? Se los dije Está repleto De gente Ya sabía Pero bueno Tal vez son Pues Personas de la familia De Jimena ¿No? Que vinieron aquí A la fiesta ¿Qué tal? ¿Cómo va todo señores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? El buen Michael Por ahí bailando El buen Trevor También El padre comiendo ¿Eh? Padre Le gusta el alcoholito ¿Verdad? Todos esos shots Se van a aventar ¿Eh? Acá tenemos más señoras No, no Súper bien la boda La verdad DJ Súbale la música Más fuerte Ya se está haciendo de noche Ni me había dado cuenta Es momento de retirarnos De irnos Pues A lo que hacen los novios ¿No? A cenar Así es Taquitos ¡Uh! Vámonos Espero que llegue A la fiesta Aquí espérame baby Voy por el auto Para que vean No, para que Ok Voy a agarrar el auto Voy a ir Por la esposa de Frankie Esposa de Frankie ¿Eh? Porque no es mi esposa Así por ¡Eh! ¿Qué onda? Miren No, no te asustes Vamos Súbete al vehículo Por favor Es momento de irnos A nuestra casa ¡Oh! Casita nueva ¿Eh? Hermanos Se quedan en su casa Disfruten la fiesta Michael y Trevor Siguen bailando O sea ¿Qué fuerza tienen? ¡Wow! Tremendo auto ¿Eh? ¡Uh! ¡Uh! Me encanta Si este video llega A más de 15 mil likes En dos días Traemos la nueva casa De Frankie Y su esposa Voy a parar A poner un poquito De gas por aquí ¡Perfecto! Nos bajamos Ya está amaneciendo Vaya fiesta ¿Eh? Duró bastante tiempo Vamos a cargar un poquito De gas Nos ponemos por aquí Y si amigos Hasta aquí El video del día de hoy Si les gustó Denle like Para traer La casa de Frankie Y su esposa ¿Cuántas veces Va que digo eso? Suscríbanse En el botoncito rojo Para traer video diario Y sin más que decir Los veo El día de mañana Con un video nuevo ¡Oh! Así es Mañana nos vemos Adiós A la una A la una Voy a empezar a subir videos A la una Así que Chicos Los veo mañana A la una El día de hoy Si un poco tarde La verdad Pero Desde mañana A la una Ahora si Bye ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!